Música Hay por ejemplo aquí, en este caso, un compadre que le utilizaron su nombre y cuando fueron a interrogar al compadre, él dijo, no, yo nunca firmé eso Van a Lina City y la firman, eso es una cosa, eso es increíble Pero miren, eso que lo aprendan ahora, la gente que está en el poder ahora Que mire ahí, porque no crean, todos los días hay alguien que piensa que se puede saltar o lo que sea Es bueno que lo miren ahora, eso Ahí hay todo lo que se podía hacer, por ejemplo, venta de calzados que no existían Creación de empresas que no eran reales, que no eran tales Hay como pantallas, estoy mirando, bueno, aquí varios cheques Si nos vamos, vamos a ver al señor director, si lo mandamos a la página Yo me fui señor director a las empresas Mil, vamos a ver, acá No, a las 176 A ver, vaya a la página O mil, sí, 1176 1176, ahí, ahí empiezan las empresas Todas vamos a ir mostrando, o sea, un conglomerado de empresas Lo que uno se pregunta, este tipo de cosas es como una verificación visual de lo que ocurre Ahí están los interrogatorios, vamos, si usted se va moviendo Los interrogatorios a cada una de las partes, algunas que sacan el cuerpo Cada una de estas empresas con transacciones millonarias, algunas suministrando servicios que no eran tales Aquí sale todo lo que tiene que ver con la pastora Es un documento lleno, vamos a ver cómo se discute esto Esto promete ser una audiencia, una audiencia bien larga Unos procesos bastante, de bastante tiempo Se van a llevar, puede ir moviéndose señor director, no hay problema Vamos a ver esto Ustedes verán, le voy a Ajá, hay unas designaciones que son La, mediante, vamos al Consejo Nacional para la Niñez, el página 291 Vamos a ver, que menciona, hay que decir, página 291 El número de la página, 291 Está, no sé si está en la 291, me pueden decir Está en la 291, que dice Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia con Ani Donde además figuraba como director financiero el acusado Rafael Núñez de Aso La señora Cuello Coste, tan solo días de ser nombrada en Conani en fecha 29 de abril del 2020 Mediante comunicación dirigida al señor José Ramón Francisco de Jesús Peralta Fernández Ministro Administrativo de la Presidencia Le solicita la autorización correspondiente para el ingreso a la institución de nuevo personal militar Específicamente a los puestos vacantes Encargado del departamento financiero Encargado de sección de compras Y director para la dirección administrativa y financiera La fundamentación de esa solicitud estaba basada en la necesidad de que estos requerimientos e ingresos Sean efectivos al primero de mayo del 2020 Ya que por la naturaleza de la institución Sobrevindarle la protección y salvaguardarle los intereses de los niños, niñas y adolescentes Era de sumo interés que los procesos continuaran Por lo que los candidatos recomendados a ocupar dichas posiciones Rafael Núñez de Aso, militar Como encargado del departamento financiero Con un salario de 125 mil pesos Roberto Acevedo Tejada, 160 mil Director administrativo José Javier Rosario Pimenta, el 125 Y bueno, ahí están todos Con estas designaciones el acusado Juan Carlos Torre Revivo Intentaba a través de su cónyuge, dice Replicar la misma estructura financiera de corrupción que mantenía en Sestur En fecha 13 de mayo del 2020, mediante oficio El ministro administrativo de la presidencia, José Ramón de Jesús Peralta Fernández Remite la aprobación de los oficios Mediante oficios número 21.442 de fecha 29 de abril del 2020 No obstante la autorización del ministro administrativo de la presidencia Cuando dichos expedientes son auditados por la Contraloría General de la República Y el Ministerio de Administración Pública A los fines de empezar a ejecutar los pagos del salario correspondiente Estos proceden a rechazar los nombramientos En razón de que el personal militar No puede ocupar puestos administrativos en una institución civil Sobre este particular Florinda María Amatrilla, encargada financiera de Conani En fecha 15 de febrero de 2022 Indica al Ministerio Público A pesar de que no fue aprobado por el MAT El ingreso de este personal militar Y no cobraron por nómina Tanto Núñez de Asa como la Presidenta Decidieron no retirarse de la institución Y continuar las funciones en sus respectivos cargos No puede realizarse los nombramientos como pretendían Entonces los reintroduce Pero cambiándole las designaciones Con otras compatibles con funciones militares Sin embargo las mismas eran funciones falsas Con el fin de que estos fuesen contratados Para laborar en la institución Entonces le cambian la regla del juego Estas informaciones se fueron corroboradas Por la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas Ya la tratamos acá antes La Cámara de Cuentas identifica que personal militar En funciones administrativas No contaban con la autorización del Ministerio de Administración Pública Y ya estamos en la página 294 Y la Contraloría General de la República Como es el caso de estas personas citadas Este personal nunca pudo cobrar por nómina Suban un poquito por favor Váyase a la 294 Nunca pudo cobrar por nómina No obstante La directora decidió Tomó la decisión de dejarlo en la institución Con la designación de sus funciones En los registros de los pagos de viáticos De los meses de julio y agosto del 2020 Se puede evidenciar que los señores citados Recibieron viáticos por 307 mil pesos La observación con relación a estos pagos Es en razón de que estos viáticos Fueron percibidos como director administrativo Y encargado administrativo respectivamente Cuando la función por la que estaban nombrados Era únicamente de seguridad Es decir que la práctica siguió Y se documentó que efectivamente Estaban siendo roles administrativos Que estaban negados Esto aparece así Y así aparece cada una de las instituciones Bueno, yo creo que con esto Y mirando un poco Hay otros elementos, por supuesto Interrogatorios, datos, conclusiones Pero eso van a ser audiencias Bastante amplias Donde básicamente es tomar El tema institucional Que siempre lo refieren Y quizás uno no lo entendía tanto Antes cuando la gente hablaba De la fortaleza institucional del país Oye, si hay una decisión Y una decisión administrativa De dos órganos Que están diciendo que no Es no Entonces se busca la vuelta Pan Y se salen de ese control Repetirles Que la señora no fue sometida a la justicia Por lo menos la directora de Conani No figura Como una de las imputadas Aunque en este expediente Hace varias referencias Que hay varias En varios interrogatorios Y demás Está cargado De interrogatorios y de datos Entonces tal como les comentaba Hoy fue la lectura de esa sentencia ¿Cuáles son los caminos Que tiene el Ministerio Público Para deshacer Lo que uno de sus miembros hizo? Dicen que es muy difícil He consultado a algunos especialistas Abogados Gente que ha trabajado En el Ministerio Público Después de una decisión De esta naturaleza Donde uno de sus miembros Se para en un tribunal Y dice Nosotros estamos retirando Los cargos Los retiramos En virtud de tal, 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 tal Es un procedimiento Que ustedes podrían considerar En virtud de lo que hay Incomprensible Irregular El Ministerio Público En su investigación Puede tener conclusiones Pero seguirá caminos Muy tortuosos Y difíciles Para alcanzar justicia En el caso de Villavasquez Eso es una bofetada En la cara de la gente Que esperaba que pasara algo Con este caso Todo el mundo vio Y eso de sembrar drogas En el país No es una cosa Que, ah, que descubrí ahora Que me di cuenta Que qué sorpresa Oh, mira, mira Cómo es posible A alguien le sorprendió La actuación de esa fiscal A nadie le sorprendió De hecho, en este programa Yo estaba pensando En buscar algunos TVT Que son las personas Que vinieron entonces aquí Que se animaron a venir Personas con Hasta con discapacidad Que sufrieron daños Y perjuicios Por los actos Que se tomaron En esa jurisdicción O sea, que yo sepa Montecristi Es parte del Ministerio Público Global Con Miriam Germán Como Procuradora General De la República Eso que se tomó ahí No se parece en nada A lo que son los preceptos Que ha dicho El Ministerio Público lleva O sea, eso no se parece Ahí hay un problema Eso no se parece Y el Ministerio Público Obviamente no solo es Ese edificio grande Con esos fiscales Que están aquí En la En el centro de los héroes De Santo Domingo Es todo Dependigado por todo el país Entonces a veces Esos fiscales Pueden dar tremenda sorpresa Si el país Si el país Le buscamos Y le buscamos Lo encontraremos Profundas injusticias Nada hay peor En el mundo Que un delito Que sea En perjuicio de la gente En perjuicio de un ciudadano Que sea avalado Por una autoridad Eso es una cosa horrible Una autoridad Un fiscal Un policía Una gente Por eso ustedes ven Que la gente Se escandaliza Contra lo que ha pasado Con los policías Que mataron personas ¿Por qué? Porque es que Que no fue un vecino Que fue y le robó la comida A otra vecina Y tuvo un problema No, no, no Son personas Que seguirán tratando personas Y por eso es importante El mensaje que se mande Por demás O sea Debo decirles Que vi El video De David David De los Santos En la Plaza de Goramol Tiene sonido Ahí se escucha La conversación O sea El problema Alguna persona Que tenga alguna Discapacidad mental Se llama A un médico El 911 Se llama a un médico Que le asista Porque ese sea el problema Parece ser Que no se puede juzgar Y decir simplemente Como hay alguien Que digo ahí La policía Que le quite la lojera Eso no opera así Supongo que se ha arrepentido De esa palabra Después de De lo que pasó Le quitó la vida Mañana es otro día Aquí nos encontramos A las 11 de la mañana Música A las 11 de la mañana